Hola, muy buenas noches a todos los seguidores de ElRincónDeLosFamosos.com. Estamos de frente a la terraza de la sede y de un momento a otro vamos a ver aparecer ya al que ha sido su ganador y que de esta forma va a poner ya punto final a esa trayectoria que ha tenido como tal su anterior gobernante, como ha sido Miguel Ángel Lordán. Sí, me están pidiendo paso desde la sede. Por ello, quiero felicitar a todos los candidatos y a todos los que han participado en este proceso democrático. Y ya sin más, paso a detallarles el resultado de estas elecciones al 100% del escrutinio. Bueno, votos en blanco 5%. Un 22% de los votos ha sido para el partido OPE, Obreros Progresistas, liderado por Bustamante. En una apretadísima campaña de principio a fin, y con un solo voto menos que el partido ganador, con un 35% de los votos, el partido Paconservar, de Pablo de Lumpiaque, se convierte en la segunda fuerza política. Con un 38% de los votos emitidos, el partido QLD, que les den, liderado por Boris, es el vencedor de las elecciones 2011 de El Rincón de los Famosos. Bien, pues como han podido escuchar al portavoz Miguel Ángel Lordán, el partido QLD, que les den, acaba de ganar las elecciones. Partido este, liderado por Boris Izaguirre. Sus seguidores han comenzado ya a festejar la victoria. Ahora ya de un momento a otro, estamos esperando que aparezca en la terraza de la sede el nuevo administrador y presidente de la web, Boris Izaguirre. Buenas noches a todos, hemos ganado las elecciones. Muchas gracias a todos por este apoyo tan fantástico que me han dado, porque yo no les voy a desordar. Yo voy a hacer lo que ustedes querían, que les den, que les den, que les den. ¿Y qué quieren más que haga? ¡Aribante! ¡Aribante! ¡Maricón, el que no voten! ¡Aribante! ¡Maricón, el que no voten! ¿Y este señor no vota? ¿Y este señor no vota? ¡Este señor no vota! Espera un momento que te voy a dar pa'l pelo. ¿Qué canso ha sido en un fashion? ¡Este señor no vota! Hola, buenas noches de nuevo. Según informa la Junta Electoral y después de los graves incidentes acaecidos hace aproximadamente dos horas, cuando se ha dado a conocer el ganador de las elecciones en delrincondelosfamosos.com, la Junta Electoral ha designado a un nuevo ganador y él es Miguel Ángel Lordán. Está ya pisando la terraza de la sede. ¡Muchas gracias a todos! ¡Hemos ganado las elecciones! ¡Como tenía que ser! ¡Como tenía que ser! ¡Claro! ¡Presidente, presidente, presidente! ¡Os quiero! ¡Muchas gracias a todos, de verdad! Durante 10 años peleando por esta página web, elrincondelosfamosos.com, un sitio en el que nos juntamos unas 50.000 personas al año, o visitas, da igual, personas, lo que haga falta, todos, porque tenemos ganas de pasarlo bien aquí. Ojalá que esto dure otros 10 años más. ¡Muchas gracias a todos! ¡Presidente, presidente, 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 presidente! De verdad, estoy contentísimo de estar aquí por fin con todos vosotros. ¿Y queréis más? ¡Sí! ¡Queréis más! Un momento. Pero, ¿qué hubiese pasado si los resultados electorales hubiesen sido distintos? ¡Gracias a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Me alegro que he venido aquí para deciros a todos que hemos ganado las selecciones. ¡Sí! ¡Presidente! ¡Presidente! Como alcalde vuestro que soy... ¡Presidente! Bueno, presidente también, pero como alcalde vuestro que soy... ¡Presidente! ¡Presidente! Bueno, pues como presidente vuestro también que soy, que quería deciros que estoy muy contento de haber ganado las elecciones. Y ahora, si queréis que vote... ¡Que vote el presidente! ¡Que vote el presidente! ¡Que vote el presidente! Estoy muy mayor, pero por vosotros soy capaz de hacer lo que haga falta. ¡Venga! Me cago en 10 campeones. ¡Hemos ganado las elecciones! ¡Me cago en 10! ¡Que hemos ganado, joder! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ope! 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 ¡Se ha roto! ¿Dónde lo habíamos dejado? Mmm... ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues que se haga de día! ¡No! ¡Que veréis más marcha en el rincón de losfamosos.com! ¡Pues con todos vosotros! ¡Krisenka Finley! ¡Pues muchas gracias! ¡Gracias, gente! ¡Y a todo bicho, bicho viviente! ¡Que apuesta toda, toda, todavía! ¡Por el rock! ¡Por el rock! ¡Y sois tan sobresalientes! ¡Que ya que estáis aquí, aquí enfrente! ¡Vais a dar palmas! ¡Vais a gritar! ¡Por el rock! ¡We want, we want, we want more! ¡We want more! ¡We want more! ¡We want, we want, we want more! ¡We want more! ¡We want more! Por cada aplauso, por vuestro apoyo Por vuestras frases, con tan buen rollo Estoy en deuda para toda la vida ¡Con el rock! ¡Con el rock! ¡Con el rock! ¡Me habéis seguido en condicionales! ¡Y esto compensa contra mil chacales! ¡Sois los mejores! ¡Sois los mejores! ¡No hay nadie igual! ¡Sois el rock! ¡Sois el rock! ¡We want, we want, we want more! ¡We want more! ¡We want more! ¡We want, we want, we want more! ¡We want more! ¡We want more! ¡More! ¡Shinky-poot! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!